Convocado a esta conferencia de prensa, queremos también transmitirle de que las adhesiones del interior del país son muy importantes, no solamente del interior, sino de Gran Buenos Aires, del mismo capital. Muchos delegados, representantes de distintas actividades, han sumado su adhesión, nos han comunicado su adhesión, fundamentalmente en aquellas organizaciones gremiales que sus dirigentes no han podido o no han querido adherir a esta jornada el día de mañana, no es cierto que aunque coinciden con todos los reclamos que venimos realizando, pero bueno, lamentablemente no lo han dejado que participen en esta jornada tan importante que se va a llevar el día de mañana. Lo que nosotros decimos es que nosotros hemos determinado una medida de fuerza que entendemos, no es cierto, que cuando se producen algunos hechos o el corte de alguna naturaleza como ha ocurrido, le da argumentos al gobierno para desvirtuar la fortaleza del paro, porque dicen no, no trabajan porque no dejaron pasar, no es así, pero nosotros no es que no estemos en contra, no compartimos la mujer esa metodología. Bueno, pero tampoco podemos evitarlo, no es cierto, si ellos creen que eso es la metodología que deben llevar, bueno, que la hagan, pero nosotros la medida que hemos tomado es un paro de actividades. Hoy estamos frente a una política de ajuste, de precios y de salarios bajos, de impuesto a las ganancias sobre los laburantes y sobre las pymes, sin contemplar el proceso inflacionario que hemos tenido. Somos víctimas, entonces, de un ajuste. ¿Es falsa la consigna que si protestamos le estamos haciendo el caldo gordo a los buitres? Bueno, sí, nosotros desde la Federación Universitaria Argentina entendemos que este es un reclamo de la sociedad en su conjunto, entendemos nosotros que muchos de nuestros compañeros que estudian con nosotros también al mismo tiempo son trabajadores y tienen que afrontar esta realidad que recién se comentaba acá, y la realidad es que entendemos que esta es una lucha de toda la sociedad en su conjunto y la venimos a apoyar por esta cuestión, porque esto es un paro, es un derecho, es algo que está en la Constitución Nacional de que cuando la situación social y cuando la sociedad se enfrenta a la problemática de la realidad de hoy, que es una realidad y no una sensación, hay que salir a la calle y demostrar esta situación.